¡Delirantes! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy no los voy a llevar a que conozcamos puestos, restaurantes o los mejores platillos de la Ciudad de México. Hoy quiero que tú me acompañes a entregar las garantías delirantes a todos aquellos que nos han abierto su corazón, su cocina. Y bueno, vamos a entregar garantías delirantes porque su sabor es inigual. Así que vamos a todos esos restaurantes, locales y puestos que nos han abierto las puertas de su cocina. ¡Vamos! Todos ellos no saben que estamos aquí, entonces va a ser una sorpresa. La verdad es que nos han cautivado el corazón con sus sabores, con sus aromas y sobre todo con sus historias. Esta garantía delirante asegura que todos los platillos tienen un sabor sin igual. Así que vamos a entregar estas garantías delirantes y veamos cómo reaccionan. Ok, creo que no hay nadie de los que conozco, así que vamos a ver. ¡Hola! Hoy queríamos venir con ustedes a entregarles esta garantía delirante. Es una estampa para que la coloquen. Uno de los mejores restaurantes que hay en el DF, en México. ¿Qué les parece si los ponemos? ¿En dónde podríamos colocarlo? ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Les traje una garantía delirante. ¿Dónde la podemos poner? Que la vea la gente y cuando llegue diga, órale, órale, esto sí es un delirio. Mejor allá, ¿no? En medio. Todo eso es gracias a ustedes. Bueno, 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 ya estamos llegando con los güeros más famosos de la ciudad. ¡Woohoo! ¡Hola, güeritos! ¿Cómo están? ¡Hola! Te vine a traer esta garantía delirante para que la peguemos. Esto certifica que sus tortas son de las mejores de la ciudad. Oye, pues ¿en dónde la ponemos? Pues donde tú me digas. ¿Aquí les parece buena idea? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde que salió este, ha pegado durísimo. ¿Sí? ¿Por qué no viene diciendo que nos dieron en ese video de Facebook? Oye, pues ¿dónde podemos pegarla? ¿Te sorprendiste? ¿De qué? ¿De que estuviéramos aquí? Sí, claro. O si quieres aquí, podría ser buena idea, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chiqui! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, aquí en la casa. ¡Hola! Oye, ¿está Osiel? Sí. ¿Sí? A ver, lo voy a buscar. Oigan, pues me comentan que está en el baño. sorpresa ¿cómo estás? ¿cómo te vas? muy bien, oye, te traje esto es una garantía delirante esto es para que lo pongas ¿lo puedes marcar y todo? claro, en el lugar más visible lo prometo que lo vamos a poner en un lugar así ¿cómo ha estado? ¿te funcionó bastante el video? bastante, el impacto que tiene no lo podía creer que haya gente que venga un ejemplo, conté en Iscali estás a 25 kilómetros y vienen y llegan y así de hoy, es que los vimos en la tele es que los vimos en el video que bueno estoy muy nerviosa hello hola ¿cómo estás? ven a saludarme muy bien que bueno oye, pues les trajimos una garantía delirante esto significa que sus sabores son los mejores entonces, pues ahora sí que para que la pongan en donde la gente lo vea ¿en dónde podemos ponerla? donde la gente lo vea pues que la pegamos aquí en el video para que se vayan ahí va, súper ojalá de que la pongamos aquí sí, muy bien súper y si ustedes se llegan a encontrar alguna de estas garantías ya sea en algún restaurante algún local o alguno de esos puestecitos que nos han abierto las puertas les recomiendo que pasen porque no se van a arrepentir sus sabores sus aromas son súper súper ricos son delirantes y no se los van a querer perder así que nos vemos en la próxima